Hoy tengo que hacer una suerte de catarsis para la profesión que ejerzo, que es el periodismo. Porque, sinceramente, a la luz de los últimos acontecimientos, revelaciones, comentarios, conclusiones que uno va obteniendo de algunos casos resonantes que han captado a la opinión pública en las últimas horas, uno se va dando cuenta que difícil es entregar buena información a la gente a través de un medio de comunicación cuando se opera tanto, y ya no hablo solo de las opresiones políticas, sino también de las sociales, familiares, etc. Qué difícil se hace separar la paja del trigo cuando se pinta una situación de una manera, se presenta una situación de determinada manera, y en realidad uno sabe que se están escondiendo un montón de cosas. No quiero ser duro, no quiero opinar todavía sin todos los elementos de juicio en la mano, simplemente hacer esta reflexión que hoy me involucra desde lo personal, pero creo que les pasa a muchos colegas también en este sentido, y a muchos de ustedes como integrantes de esta sociedad. Ocupamos buena parte de nuestro tiempo en sensibilizarnos con cuestiones, con casos, con situaciones que después nos invitan a una realidad que es totalmente diferente de lo que nos vendieron, de lo que nos presentaron. El caso de la chiquita Briana, que nos tuvo en jaque durante las últimas horas, que aparentemente terminaba de un modo feliz, terminó de un modo feliz obviamente con la aparición de la chiquita, pero después un entorno familiar que nos deja un montón de dudas, y la sensación de que tal vez nos estuvieron utilizando con una serie de mentiras. O bien el propio caso Maldonado, que va teniendo nuevas hipótesis, que van desapareciendo, y cuando todavía no tenemos siquiera, insisto con esta idea, la certeza de que el desaparecido Santiago Maldonado estuviera en el lugar de los hechos ese día primero de agosto, allí en Cuyamén. ¿Realmente estaba o no estaba? ¿De qué estamos hablando? Las últimas informaciones de que apareció un buzo con el ADN de Santiago Maldonado con vida el día 15 de agosto, o un teléfono que apareció con una llamada el día 2 de agosto, todos hechos posteriores al supuesto día de la desaparición de Santiago Maldonado, con rasgos o pericias que indican un ADN de un Santiago Maldonado vivo, nos llevan también a pensar en esto que vengo pensando desde hoy. ¿Cuánto tiempo que estamos invirtiendo de nuestras vidas en sensibilizarnos con un montón de cuestiones y por ahí estamos siendo objetos de distinto tipo de operaciones de uno o de otro sector? ¿Vamos a dejar de ser buenos y solidarios porque pasen estas cosas? No, seguramente no. Vamos a seguir siendo sensibles y solidarios, pero también lo que sí podemos hacer es estar un poco más advertidos, un poquito más despiertos para darnos cuenta de algunas señales que pueden estar indicando la utilización de determinados casos para volcar nuestras opiniones. Estemos atentos, solamente pido eso. Yo como comunicador lo digo, ustedes como gente de la sociedad lo saben también. Lo que sí me pone feliz es darme cuenta de que según las últimas encuestas o relevamientos de opinión, ninguno de estos casos está influyendo activamente en la decisión que la gente toma a la hora del voto. Algo estamos aprendiendo, me parece. Y eso sí me pone feliz.